bueno aquí vamos comprando las cosas a los niños, siempre le compramos los endomies vean su mirada el precio, 183 mil, mi pana, estaba a 90, esta es increíble y ahí tenemos pasta también, así que a comer pasta se ha dicho hey, eso no es who, ok, eso es mi hermano, ¿por qué vinimos aquí? ok, vinimos para comprar el endomies para los niños exactamente, y el endomies para los niños, gracias a las personas que siguen ayudando vamos a ver Josie ahora, vamos a ver Josie ahora ok, y este es mi amigo, ¿qué es tu nombre? Manuel EMANUEL mira el poli, este que no viene, poli ok, nos vemos manuels, bye mis amores, déjeme decirle algo, yo, manuel está ahí a traerle a preguntarle a Manuel porque estoy poniendo aquí igual, te va a preguntar si eres soltero y le digo, vamos a tener soltero, y sabe con la honestidad que este muchachito me dice no está casado, y yo digo, wow, le digo, tú sabes que eso es lo mejor que tiene poder tener un hombre la honestidad, mire, sinceramente, muchos hombres son honestos y realmente, Manuel, bye of you, oh my God so bye of him, for real why are you talking about it? Why dont ask me when they ask me what you saying? ok, no tienes a preguntarme, no te necesito decirle, porque tengo mi chita en los dedos eso no significa nada estoy marcado oh, eres marcado, el Es marcado también las cosas que los amores conf �iam bye bye ¿Qué es mi amor? Yo soy con mi hijo Pero tu me dice Hoy vamos a cocinar con mi hermana En mi hermana de mi hermana chanel Sé que todos me conoce Esta mi hermana de mi hermana Hola Y estoy mostrando a mi espanta cómo hacer comida mexicana Y también le he contó cómo hacer el mexicano ¿Qué es eso baby? El que no te enseñó? No quieres decir No, no ¡Arriba! 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 Es como un caos Es como un caos ¿Qué pasó? Como eso Creo que cuando están contentos, están cantando Yo escucho que los chicos hacen eso mucho No ofensas Pero eso es ¡Arriba! 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 Y luego Aquí están las tortillas O lo puedes decir Así 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 ¡Arriba! 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 ¿Quién vamos a prestar? Ok, vamos a prestar. Padre, nos agradecemos por hoy. Nos agradecemos por este grupo de una familia. Padre, nos agradecemos. Nos agradecemos que lo que vamos a comer, cuando hay que irse dentro de nosotros, que deberán ser sucesos. En Jesus' name, amen. Amén. Amén. Mi nombre es Rosito. Con sabor a pollo. En la comida. Tortilla. Me encanta el rice. ¿Cómo le ponen en mis bolsas? No, no, no. Cuando se esconde en mis bolsas. ¿Tú sabes? ¿Qué es lo que no? Bye. Miren esto Esto es lo que yo les digo Miren esto Mi esposo está comiendo ahí Yo estoy comiendo aquí Miren la de ahí El día de mañana Mi esposo está tomando mi breakfast Good morning Él dice breakfast en la cama Breakfast en la cama Miren mis amores Consígase un hombre You're supposed to eat it in the bed I know Consígase un hombre Mis amores Que la consienta Oye ¿Cuál es tu de vez? 20 20 20 de octubre Sí Octubre 20 Oye ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el día de hoy? No, el día de hoy No, el día de hoy No, el día de hoy Mis amores Miren esto Todos los días No falla Por cuatro años Así que Me gusta Oh, baby Me encanta Tú eres el mejor marido En Ghana Oh, come on The most handsome The best in Ghana Y no es por alabar Es porque Dios me dio lo mejor Dios me dio lo mejor Nos vemos Y hasta la próxima Bye, bye Nos vemos mujeres bellas Las amas Tengo esta caja De super pack Que son los grandotes Y esto Pues Ya ustedes saben Cuando yo pide con un hambre Como ejemplo El vino ahora Miren que ahí está ahí Frackety ¿Quién está ahí? Que dice Mami bon Mami bon I'm hungry Right You hungry Mirenlo ahí Mami bon Y ya le hice juguito Así que le voy a hacer bien Quiero darle las gracias A Mis Suscriptoras ¿Verdad? Que me ayudan Algunas son Mensuales ¿Verdad? Y me ayudan Realmente Para poder lograr Esto Generalmente Pero solamente David No Hay que ser Ayudando a otras personas Lo que pasa es que Hay personas Que no les gusta Que lo graben Y yo realmente El que grabo es a este A su hermano A Victoria A Johanna Pero se le entrega Compra a la abuela Y A hermano de Kevin Y no A otras personas Pero no No las tengo en el video Porque mucha gente No le quiere que lo graben Yo tenía una abuelita Que le iba a grabar Y el hijo me dijo No, no las grabe Y le está así Saludando 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 Ah Saludando Así que le voy a servir Nos vemos ahorita Bye Mira el plato Que se come Es el niño Miren ese plato De endomin Y está caliente Está caliente You like it? Mmm It's hot Just be careful Ya lo robó Ok Pensé que fue a buscar el jugo Mientras no la grababa Pero eso no grabé Lo voy a preparar Para ponerle en el envase Del otro Por eso voy a decir Yo voy a enseñar algo Mis amores Yo me estaba tomando esta medicina Cuando estaba enferma Porque yo le he comprado esta A David Y me compré esta Porque me gustó Y le gusté Y le compré esta a David Eh Y le precisamente a Yel Y tiene una clase de tos Y tiene esta Tengo la mitad de esta Que se la voy a dar Y le compré esta Son espectorantes Este niño tiene una tos Feísima Y yo Pues le compro medicina Porque no me gusta Cada vez que viene En la mañana Yo le doy una Una cuchara Y en la noche Entonces aquí Le tengo la comida De su hermano Le voy a hacer una cosa Miren esto Miren que es delicia Le voy a decir algo Y Ahí está Te lo voy a dar Y Comiendo Se lo comió todo Drink el light y también No No De 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 Le gusta Toma todo El juguito Le voy a dar La medicina Ahora Yo le digo Una cosa Vuelvo Y digo Otra vez Gracias Mis amores Por la ayuda Mire Cinco dólares Que usted mande Para Jehová Provera Usted no sabe Lo mucho Que está ayudando Algunos de los niños Aquí en África A David Yo sé que ellos No tienen la culpa Yo sé que ellos Son niños inocentes Yo sé que aquí La que tiene La responsabilidad Es la madre Que no educa Pero No podemos educar Si no tenemos educación No podemos dar Lo que no tenemos Yo Miro a David Con un dolor En mi corazón Y Miro a esos niños Y me da pena De la verle Me da dolor en mi corazón Porque Él es muy agradecido Deseamos que Ustedes le dan La comida Y él Mire Mire como deja ese plato Jeje 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 Él es feliz Él es feliz Y yo soy feliz Cuando él come Cuando su hermano come Cuando Victoria viene ¿Verdad? Que puedo ayudar Realmente Son cosas que Yo siempre digo Hay que dar Lo que por gracia Recibimos Así que yo espero Que a ustedes Dios les toque el corazón Y Pueda ayudar Aunque sea con 5 dólares Para el ministerio Gracias a todas Esas personas Que ayudan mensual Mi amiga Rodrigo Que está a casa Con un mexicano Yo le digo Que tiene la corona De la vida Y realmente La madrina de él Jasmine Y tengo una Que mensual Manda también Y realmente yo Tengo que hablar Con ella Y quiero Quiero Que voy a dejar el nombre Aquí abajo Por favor Mi corazón Si tú estás viendo este video Yo no tengo Cómo comunicarme contigo Yo sé que tú Envías la donación Mensual Pero necesito hablar contigo Y quiero darte las gracias Personalmente Ok Tú sabes quién eres Aquí está el nombre Aquí debajo Mira Aquí debajo Con el nombre Así que Nos vemos Y está Ah Déjame enseñarle Decía que estaba picando Mire Aquí piqué Lo que no pude Picar con él Aquí están los repollos Los pimientos Y tengo la Lechuga Dije La lechuga Yo cuando está bien loca No la lechuga La zanahoria Que lechuga Ni lechuga Ah ¿Sabes por qué dije lechuga? Yo le voy a decir Porque dije que lechuga Lechuga Porque lechuga Lechuga Porque dije Yo sé que ahorita viene Victoria Y lo voy a hacer Una ensaladita Tengo unos tomates Y cuando está bien loca Pero yo voy a dividir esto Y te voy a enseñar Cómo yo lo divido En esta bolsita Mire Yo tengo esta bolsita aquí Que compramos Y yo pongo de todo un poquito Pongo repollo Zanahoria Pimiento Cebolla Aquí tengo cebolla picar También Pongo cebolla Y todo eso Cuando yo voy a hacer Los endomin Fraggeting Ya te saben Bien rápido Eso Si usted le quita el aire Para que no se dañe Y le dura hasta dos semanas Así que nos vemos Y gracias por el apoyo Y ahí está David Este es el querendón de la casa Así que nos vemos En esta la próxima Y recuerda Alma mía Alaba a Dios No te olvides De todos sus beneficios Y no te olvides Que si usted toca el corazón Para la ayuda De familias Aquí en Gana Aunque sea con Mire Aunque sea con la oración Tú dices Ay no tengo dinero Por la oración Dios va a proveer Otros corazones Dios va a proveer ¿Verdad? Otra forma Si tiene cinco dólares Mire Y dice Bueno Le damos a nuestros cinco dólares Y bueno Para el ministerio Te lo vamos a agradecer Dios te bendiga Y hasta la próxima Papá Siempre le doy la medicina Por hoy quiero que se la vea De la adulta De drink y papá Se la va a ver Delante de ustedes Good job Good ¿Uni water? Ok Nos vemos ahora Si que nos vamos Ahí tengo ya Algunos de los De los que yo hago Para los muchachitos ¿Verdad? Arrojéndome Ay pero estoy cansa Aquí tengo algunas Que me faltan Tengo todos los pimientos Aquí todavía Que me faltan Y voy a hacer sofrito Esto los compré Que voy a hacer sofrito Piqué algunos aquí Que ya tienen cebolla Tiene pimientos rojo Viento verde Amarillo Esto es todo Esto va para la nevera Así que Nos vemos Ahora sí que me voy Y termino mañana Porque estoy cansada Me, yo me canso También Quizás creen que yo no me canso Pero es lo que me canso Apague la luz Nos vemos Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil